arcelor metal vuelve a hacer de las suyas acumuló una caída superior al 16% en poco más de una semana y o mucho cambian las cosas o me temo que la superación de los 30 euros en velas mensuales que era nuestro gran objetivo no se va a conseguir y decimos que era nuestro gran objetivo porque sabemos que este título se las gasta así es decir cada vez que aparece que va a romper al alza al final no lo hace del mismo modo que cuando parece que se va a hundir tras perforar soportes consigue recuperarse al final si nada lo impide parece que esos 30 euros van a volver a actuar como importante zona de resistencia zona de control en la que el valor se ha frenado en numerosas ocasiones desde 2013 y que parece que esta vez tampoco va a ser distinto este es el motivo por el que decimos que arcelor metal es siempre un título muy difícil tanto a la hora de subir como la hora de bajar